Dignity Darwin Escucha Qué rico, nena, tú no sabes Yo por dentro yo me estoy moriendo ya por ti Y tú no sabes que tú eres Una bella como si fuera yo algo pa' mí Tú no sabes que tú eres la valosa Esa hermosa que me tendré loca a mí Que me luce mi poder Por eso esta letra yo te digo a decir Tú no sabes, oye nena, porque La primera vez que yo te conocí Tú no sabes que tú eras Y yo seguía como si hubiera pa' mí Oye nena, yo te digo Que tú eres una morra dedica para mí La primera vez que yo Yo me enamoré y hago por ti Tú no sabes, nena, ya Me tenés loco a mí Es que a la cabeza como un loco Tú no sabes, oye nena Yo me estoy muriendo por ti Como si hubiera un tonto Tú no sabes que tú Tú eres esa bella Y yo seguía como si hubiera pa' mí Tú no sabes que yo Yo te vengo a decir Que quiero mucho y adentro ya por mí Tú no sabes, nena Tú me tenés loco a mí Como un tonto Yo por eso ahorita Me estoy escribiendo como estos poemas Tú no sabes, nena, ya Me tenés loco como un tonto Como mamá Tú no sabes que tú eres Esa bella que siempre me rompió mi corazón Ya yo he podido Tú no sabes que tú Me tenés loco a mí Como si hubiera un tonto Me tenés loco a mí Me tenés loco a mí Que me luce mi poder Que ni estoy de agua Y ahorita te vengo a decir Tú no sabes, nena Tú me tenés loco No, no, no No, no, no No, no Me tenés loco a mí Yo no puedo superar Me tenés loco a mí No, no, no No, no Yo, yo Little Darwin Tienés loco a mí